Horas después del intento de atraco a su negocio, el joyero Paco Rodríguez se ha mostrado mucho más tranquilo y ha podido relatar lo sucedido, una tentativa de robo que se ha quedado en un gran susto, teniendo en cuenta lo que podía haber ocurrido. Así lo ha explicado el propio afectado. Estábamos trabajando, yo estaba achicando un reloj a una chica, a una clienta, mi hijo estaba charlando con ella y cuando escuché un griterío, un porrazo, ya miré para arriba, a mi hijo no lo vi, ya estaba en el suelo porque le habían echado el spray ese que nos echaron en la cara. Las chicas se cruzó conmigo y se metió para adentro para el baño, yo vi viniendo esa semilla uno con una pistola y un spray, echándome el spray y diciendo el dinero, el dinero. Entonces cogí, no sé, 50, 70 euros, no sé lo que había ahí encima, siempre tengo algún dinerillo así ahí para el cambio y eso. Y bueno, lo cogí, le dije, toma, toma, toma y ya está. Los tres atacantes llevaban caretas y provocaron que 13 personas tuvieran que ser atendidas por la inhalación de gas pimienta, un gas que continúa impidiendo retomar la actividad normal en la joyería. Además de los afectados por esta inhalación, Cruz Roja también atendió un caso de ansiedad y al propio joyero por un golpe en la nariz. Por el momento los atracadores no han podido ser detenidos, aunque el propietario de la joyería ha reconocido que la zona, a pesar de este suceso, suele ser bastante tranquila. Gracias. 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 Gracias.